Hey girl, chan chiquitén 1, 2, 3, 4 Hey girl, oye el rumor Del corazón que late por vos Siento subir esa sensación Dentro de mí, nada es igual Ven a ver, esto es el amor Hey girl, oye el rumor Del corazón que late por vos Siento subir esa sensación No hay más razón, vivir sin amor Vamos ya, para qué esperar Solo los dos, lejos de aquí Venerte al fin Muy cerca de mí Y tú sabrás Lo que es la paz Yo sé que hoy te quiero Ven por favor La, 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 la Esto es el amor La, 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 la Esto es el amor La, 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 la La, 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 esto es el amor. La, 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 esto es el amor.